Yo con el permiso de mis compañeros me atrevería hoy a romper un poco la rigidez, el protocolo de un comentario, hacerlo como algo más dinámico. En función del tema que voy a tratar. Ustedes saben que está, ustedes conocen a Aníbal LeCastro, quien es el director de Diario Libre. Es un hombre que tiene una eminencia, un gran diplomático, un gran intelectual, una persona fina. Es un hombre que sigo mucho, que admiro desde hace tiempo, porque ese hombre tiene una pluma, es decir, un dominio del lenguaje tan amplio que él a veces cuando se refiere a alguien o a algo, él lo describe con una serie de términos que muchas personas creen que lo están elogiando y lo que lo están acabando, pisoteando. Él hoy dedicó, digamos, su artículo de Diario Libre al título Naderías de Moda. Nadería quiere decir como algo de poca importancia, es decir, una moda de poca importancia. Y él dice, la administración de Luis Abinader trajo un cambio que no es político, tampoco económico, la relajación en el código de vestimenta. Él ahí va desarrollando y menciona en diferentes ocasiones, como en cuatro o cinco oportunidades, la palabra protocolo. Como quien dice, ustedes se han concentrado en un gobierno en el que parte de sus prioridades es la rigidez de un protocolo, la moda, el estilo. Y, por ejemplo, dentro de su primer artículo, él dice, la administración de Luis trajo un cambio que no es político, tampoco económico. La relajación en el código de vestimenta. Se ha impuesto la flexibilidad en los hábitos y el saco y la corbata han guardado prisión domiciliaria. Ustedes saben que en el caso, digamos, que el gobierno de Abinader ha implementado un nuevo estilo en la que desde su propio presidente ha tratado como de romper los símbolos tradicionales del poder y sobre todo se han concentrado mucho en el tema del estilo, de la ventimenta. Es un presidente que probablemente eso parta no solamente de tratar de diferenciarse de los anteriores, sino que yo recuerde que he estado un poco indagando parte de nuestra historia, sobre todo estudiando a Mon y a Lilis. Abinader debe ser el segundo presidente de la historia que es un rico de cuna, es decir, que es un rico de tradición. La mayoría de los presidentes nuestros, sí, 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 sí. La mayoría viene de abajo. Viene de abajo, exactamente. El otro fue Buenaventura Báez. Buenaventura Báez, sí. Buenaventura Báez, exactamente. Después, si alguien puede ayudarme con eso. ¿Peinado? No, no. ¿Peinado no fue presidente? No, 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 no. Pero por lo menos así... Pero Guzmán no era un hombre... No, 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 no me refiero, no me refiero a Jacinto Peinado. Rico de herencia, sí, de verás. Exactamente. Lo confirmo ahora. Bueno, el... Jacinto Peinado. Sí, y ustedes saben que de todos modos, hasta por un tema estratégico, como yo soy un presidente y sobre todo las críticas que ya hoy no se conocen, pero recuérdense aquel proceso interno que hoy el que fue designado en el Indotel, nuestro amigo Guido, el propio Ramón Alburquer, que hacía muchas críticas sobre el tema del PRM, la popicracia, el tipo de estilo. Ellos tratando como de... Jacinto Bienvenido Peinado. Jacinto Bienvenido, presidente Títeres. Una especie de... Bueno, fue parte de... Gobierno de Trujillo. Sí, sí, y parte de... Cierro Frásico Jota Peinado. Sí, que era de la oligarquía. Sí. De todos modos, ellos, digamos, el PRM está catalogado como un partido de... Un gobierno de popis, un gobierno, digamos, en el que, como decía el libro... El libro de por qué fracasan los países, que te diferencia el poder en dos aspectos. Uno de ellos los refiere al poder yud. Es decir, hay un poder... Hay un poder asociado al Estado y hay otro poder que es fáctico. Es decir, que son esos sectores que gravitan en el entorno del poder, como son la iglesia, los empresarios, la sociedad civil. Y si vamos a la composición del gobierno de Abinadera, a diferencia de otros gobiernos, aquí hay poderes fácticos que ya tienen un protagonismo distinto. Al de otros gobiernos. Por ejemplo, Danilo tenía influencias de la sociedad civil y el propio Leonel. Tenían influencias del sector empresarial, apoyos de algunos. Pero ahora los empresarios no solamente están apoyando a Luis, son parte de la estructura del gobierno del propio... Pero ante igual también. Luis Abinadera. No, no, pero hoy más que nunca. Es decir, estamos hablando que incluso hasta parte del Conep y presidentes del Conep fueron funcionarios o son muy vinculados al gobierno de Luis. Interesante. Lo que lo hace como también un elemento diferenciador. Para mí, y sobre todo en el aspecto positivo, una de las cosas que me atrevería a reconocerle al gobierno de Luis Abinader es la oportunidad que le ha dado a una generación de jóvenes que usted difícilmente lo iba a ver en gobiernos del PLD. Porque ya, digamos, los que gobernaron el PLD fue una generación ya que a su llegada era un poco más adulta. Pero el caso de Luis, pues vino una nueva generación, figuras incluso hasta de las edades como nosotros que le han dado una oportunidad de desarrollo y esas cosas se valoran porque, digamos, solamente tú te das cuenta de las capacidades de las personas si le brindas esas oportunidades. Entonces, más allá, digamos, de estas cosas que habla y plantea don Aníbal de Castro, una de las cosas que sí acepto como buena y válida es que, a diferencia de lo protocolar, de los estilos, entre el gobierno de Luis y los gobiernos pasados no hay ningún tipo de diferenciación ni en términos políticos ni mucho menos económicos.